METAS SINCUMPLIR SUEÑOS INCONCLUSOS Por ejemplo, si yo tal vez en ese momento me hubiera orillado y contestaba el mensaje, que hubiera perdido tal vez tres minutos de mi tiempo, orillándome y ahorita perdí cuatro años. Decidió contestar un mensaje de texto a 110 kilómetros por hora. Su fémur y otros huesos pagaron las consecuencias. Llevo cuatro operaciones en cuatro años, o sea, una por año más o menos. Yo iba muy rápido y perdí el control, así como en la última curva y me estrellé contra la pared del puente. El tema de los distractores verdaderamente es grave. El más peligroso es el textear, pero también tienes inclusive el ir hablando por teléfono. Estefano tuvo que dejar sus estudios, el deporte y aquella guitarra que hace cinco años significaba un proyecto de vida. Te da un buen decoraje, porque sabes que pudiste evitarlo, porque no fue algo que tuvieras que hacer a fuerza, o un accidente más que no esté en tus manos. Enviar mensajes de texto mientras se conduce en automóvil reduce 35% la capacidad de reacción ante una eventualidad y es equivalente a haber ingerido cuatro cervezas. Ante este problema, la Cruz Roja Mexicana adelantó para Proyecto 40 que echará a andar una aplicación vía celular que inhibirá el uso del teléfono al volante. Juan va en su vehículo y quien sea de su familia, de trabajo, amigo, su amigo, le manda un texto, tiene un acelerómetro vía satélite que detecta que el vehículo va a una velocidad mayor que la velocidad que puedes ir caminando. No, simplemente que vas en coche. Entonces le manda un mensaje de regreso al que le envió el mensaje y le dice, Juan, va en un vehículo a tal velocidad, te pedimos no lo textees. La aplicación será gratuita, una especie de textolímetro. Entonces la persona que lo está texteando ya sabe que está en un coche, que por eso no le contestan. Hoy, los accidentes vehiculares por usar el celular al conducir rebasan los provocados por el consumo de alcohol. Según tú lo vas controlando y sientes que lo vas controlando en el momento y no te da miedo chocar o no crees que pueda pasar, pero pues de repente un día despiertas así en un lugar y hasta crees que estás en tu cuarto y de repente estás en un hospital y te dicen que pues chocaste y que estuviste a punto de morirte. Estefano lo entendió luego de varias cirugías, de saber que bastan 5 segundos de distracción para perder la vida. Todo se empieza a acomodar, todo empieza a embonar, cuando de ese lado oscuro te logras liberar. Tantas cosas que pasaron, buenas y malas también, al final de las dos tenemos que aprender. Quizá la letra de la próxima canción sea distinta. Siempre hay como que una mejor manera de aprender y no tener que llegar como que tan al límite para darte cuenta de que sí te puedes matar muy fácil.